Es un gusto y un lujo estar en Impacto charlando con un querido reliquense, una persona muy apreciada, quien tiene una larguísima trayectoria en lo que tiene que ver con la medicina. Es el doctor Miguel Curi, médico argentino del equipo argentino de Copa Davis, médico del plantel de Racing, médico en la NBA, asistente médico. Bueno, entre otra larguísima trayectoria que tiene Miguel Curi, está ya para charlar unos minutos con nosotros y es un lujo para nosotros tenerlo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, hemos charlado varias veces ya, ¿no? En estas últimas horas. Bueno, muchas gracias por la buena onda y por la predisposición, Miguel. Decíamos, lo que tiene que ver con el contexto de esta nota, tiene que ver con que Esportivo Oralicó está muy pronto a llegar a un mojón muy importante, como son los 100 años, ¿no? ¿Cómo vivís vos y desde qué lugar te toca Esportivo Oralicó? Bueno, con tremenda alegría. La verdad que Esportivo para mí fue la base, la cuna del amor que tengo por el deporte, para practicarlo y después con la medicina, dedicarme a la medicina del deporte, a la traumatología deportiva. O sea, eso es todo culpa de Esportivo, en el buen sentido, porque nos inculcó el, bueno, todo, hacer deportes en grupo, las posibilidades que tuvimos ahí en Relicó, pasando por todo, ¿no? Estar en tenis, en equipo de básquet, en el fútbol. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento para lo que significa y ahora es una enorme alegría que llegue a los 100 años y, bueno, y poder disfrutarlos. Miguel, cuando hablas acerca, por ahí lo decís en este caso, como una alegoría, digamos, pero nace, puede decir que, se puede decir que nace un poquito el amor en este caso por lo que después se derivaría en una cuestión también ligada al deporte, como es tu profesión dentro de la cuna esportivo, digamos. Totalmente, sí, 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 totalmente, no lo digo como frase hecha ni como compromiso, es así. O sea, cuando uno de chico pasa tanto tiempo, porque nosotros no teníamos otras diversiones como quizás ahora estar conectados en juegos online o computadoras o ni celulares. Entonces, nuestra vida pasaba por ir al colegio, a la primaria, al secundario y después de eso pensar en qué deporte íbamos a hacer. Era el punto de encuentro, la unión con amigos, todas las comidas, los asados que hacíamos siempre tenían relación con algún grupo de deporte. Y siempre entre el colegio, ya sea primaria, la secundaria, después los diferentes equipos, los campeonatos de las inferiores, el babi fútbol que se jugaba ahí al lado donde está el gimnasio ahora, después vino la época del tenis, después vino la época del básquet con el chato blanco. Bueno, siempre hubo motivo para estar juntados con amigos y practicando un deporte. Y definitivamente el amor, la pasión por los deportes está vinculada a esa infancia, a esa etapa y a esportivo, sí, por supuesto. Además, también el recuerdo justamente de tu padre como presidente también de la institución, esa vinculación tan fuerte también, tan directa, ¿no? Sí, 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 tengo los recuerdos del papá que siempre le daba, amaba mucho esportivo y siempre estaba tratando de hacer cosas, de mejorar, bueno, involucrado en su momento con el fútbol y, bueno, sí, sin ninguna duda que tengo muchos recuerdos desde la época en que íbamos los domingos ahí atrás del alambrado a alentarlos en los campeonatos durísimos de esa época porque competíamos con todos los mejores equipos de la Pampa, por supuesto, y estar ahí atrás del alambrado era el programa fijo de los domingos a la tarde. Claro. Recién hablabas del básquetbol, en el básquetbol el chato blanco, ¿quién más? ¿Qué recuerdos te trae el básquetbol? Por ejemplo, la cancha... Sí, todo ahí al lado, ahí en la Giralda, jugábamos en una cancha un poquito más chica que las dimensiones normales o inclusive hemos hecho alguno que otro partido en la cancha que había descubierta, donde ahora están las canchas de pádel, había una cancha de básquet descubierta y ahí nos juntábamos y sí, por supuesto, la pasión por el básquet, el chato blanco, ahora nos juntamos de vez en cuando con el grupo de ex-basketbolistas y tratando de ayudar y apoyar a todo lo que se hizo después, que es inmenso, ¿no? Todo el gimnasio cubierto, el parquete y todo lo que se dedica y los buenos jugadores que están saliendo deportivos en este momento. Claro, Miguel, cuando hablás de la cancha anterior, la que vos estás hablando es la que estaba frente al ferrocarril, digamos, ¿no? Lo que hoy es el centro cultural. Claro, ahí estaba la cubierta, sí, sí, pero paralelamente estaba todavía la descubierta. Hoy hay una cancha también donde estaba la descubierta, una pequeña canchita también. Ah, de básquet, ah. Se fueron las canchas de pádel y llegó la canchita de básquet descubierta. Ah, claro, bueno, bueno, eso son, hace un tiempito que no paso por ahí, desde que mi madre vivió ahora acá en Buenos Aires. Claro. Bueno, sí, sí, todo eso y después no olvidar el tenis, ¿no? El tenis para mí fue también un deporte que me dio mucho el grupo ahí, estar los domingos a las 7 de la mañana regando la cancha, pasando el rolo, y yo jugué y viví todas las etapas, desde Burman, el abuelo de los Jalif, con Rulli, el gordo Jalif, y el Lucho Baraibar. El doctor Romero Alfonso, inclusive, llegué a jugar con el dentista de esa época y después todo lo que siguió más adelante, con Gustavo Bondeán, el Turquito Amado. Fue una época apasionante de tenis y, bueno, y da la casualidad que uno de mis primeros trabajos acá, cuando vine de Estados Unidos, fue estar a cargo del equipo de Copa Davis, ¿no? Tal cual. Tu deporte, si vos tenés que elegir entonces, y tu recuerdo más fuerte deportivo dentro de deportivo, ¿tiene que ver con el tenis? Como práctica, sí. Ahora, como amor y pasión fue el fútbol. El fútbol... Ah, mirá vos. Como hinchas, sí, sí, sí. Estar en la cancha a esa edad, ahí, alentando, la verdad que sí, sí, sí. Y, bueno, me acuerdo mucho ahí de verlo al ruso Pusterla, a Gustavo Pusterla, fanático, también fanático de Racing, como yo. Claro. Y ahí, amargándonos con esportivo y con Racing, que siempre le dio más tristeza que alegría. Y también, llamativamente, yo soy hincha de Racing, papá era hincha de Racing, y mi primera participación acá en el fútbol fue con Racing, ¿no? Ahora, hablabas del básquetbol, ¿te acordás alguno de los compañeros? Algunos, por ahí, algún apellido que te venga a la memoria ahora en el básquetbol, en el fútbol. Sí, no, por supuesto, sí, sí. No, básquet, bueno, con todos los bocos, que son todavía, Martín, tenemos contactos, grandes jugadores, por supuesto. Y después el grupito del secundario mío, yo jugaba mucho en una época, también con Sergio Góndolo, Mario Rossi, Chirino. Bueno, era un grupito que, bueno, éramos todos altos y nos defendíamos. Pero después vino la camada de los más chicos, con excelentes jugadores, que yo ya no jugué tanto con ellos, con Arroyitos, y jugamos bastante con Arroyitos. Y después, bueno, Marcelo Chiesa en esa época. Con Claudio, Claudio Arroyo. Claudio Arroyo y Marcelo Chiesa. Y después vino toda la camada nueva, que por supuesto que fueron los dos que hicieron mucho más época, hicieron muy buenos equipos. Yo ya estaba estudiando Medicina en Buenos Aires y no jugué más en ese momento. Y con el fútbol, sí, bueno, recuerdo que tengo de ravera por su paciencia, su capacidad educativa, su seriedad para trabajar, ¿no? Acuerdo de estar, de ir a los entrenamientos, ahí en la reserva, ahí en la canchita al lado de la Giralda, pasar muchos momentos, ahí con el frío en invierno, no nos importaba nada. Y cuando también ahora, donde hay un barrio cerrado, estaba la cancha deportiva, la activa cancha deportiva, no es la que está ahora en el acceso, y ahí entrenábamos también, bueno, en la época de las inferiores, y llegar a algún que otro partidito y llegar a jugar en tercera. Pero la verdad que el fútbol no era muy fuerte. Y hablando de tu viejo también como presidente, tuvo mucho que ver justamente con lo que tiene que ver con el Parque Rojo, ¿no? Claro, él estaba muy contento de haber podido concretarse en su presidencia esa compra de esas hectáreas que ahora, bueno, están dando lugar a, bueno, a la actual cancha, a la cancha de hockey, el desespero sintético, todo se desarrolló ahí. Sí, sí, la verdad que grandes recuerdos. Estamos hablando de deportes, estamos hablando de lo más chiquito del deporte, que es el nacimiento en tu vida del deporte, y después llegaste a Racing, a la NBA, a la Copa Davis, a lugares, cuando hubo unos chicos, me imagino que insospechados, ¿te diste cuenta de eso cuando lo estabas viviendo? ¿De dónde venías y a dónde llegaste? Es todo un camino que uno no, no, la verdad que yo no, 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 y más ahora no planifico mucho todo. Yo creo que cuando uno pone la pasión en algo y trata de hacer las cosas con dedicación, pero sobre todo con amor, ¿no? Se van dando las cosas y se van como acuñando una tras de la otra. Ahora me tocó también estar cubriendo el Mundial de Fútbol en Qatar, estoy trabajando ahí en el hospital donde, bueno, el más importante de Qatar, que voy de vez en cuando, cada dos meses aproximadamente, y también una experiencia increíble de poder estar ahí en un Mundial de Fútbol, que era algo que yo no había participado nunca, y son cosas que hay que hacer en el día a día, poner como mucho amor y pasión en lo que uno hace, y después dejarse llevar, ¿no? Porque uno se pone objetivos muy como estos por ahí, alguno y otro no se da y uno se frustra. Y hablando de esto, creo que lo hablábamos en algún momento, con respecto a los chicos haciendo deporte, con las posibilidades que tienen en esportivo, hacer deporte, amar, y después, bueno, a dónde llega cada uno, depende de tantos factores, pero es muy chiquito el porcentaje de chicos haciendo deporte que después llegan al alto rendimiento y a ser profesionales, ¿no? Y si uno se pone como objetivo eso, por ahí en el camino quedan muchos frustrados. O sea, yo creo que hay que ir viviendo el día a día, hacerlo con pasión, con amor, y después ir viendo qué es lo que se va recogiendo en la vida. Y ese es un mensaje también para profesores y para los padres, que por ahí son los que incitan al pibe a llegar, como que llegar sea una meta de fama y dinero incluso, ¿no? Sí, sí, a veces es un objetivo más de los padres que de los hijos. Claro. Y los hijos lo sufren más de lo que lo disfrutan. Pero además me contabas hasta en tu actividad que se ve eso, digamos, porque me decías hasta que aparecen lesiones que vos te das cuenta que tienen que ver con esas presiones en los pibes. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, 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 es como que si fuera una forma de sacarse toda la presión de encima con alguna lesión, y eso se ve en los chicos que están creciendo, pero también se ve en el alto rendimiento, y se ve en los profesionales. Hay muchos casos de los cuales se sobrepasa la capacidad de uno de soportar, de tolerar o de administrar eso, y sí, se ve con algunas lesiones muy físicas que uno no sospecharía, pero que tienen vínculo, y otras lesiones u otros problemas más de tipo a veces psicológicos o de actitud, que también son muy importantes en el alto rendimiento, ¿no? Qué locura eso. Hablando de tu relación profesional también con esportivo, incluso has trabajado en chicos con lesiones de esportivo, ¿no? De manera constante, ¿te han consultado? Sí, sí, siempre, siempre estoy en contacto con todo el grupo de básquet, sobre todo, algún que otro chico de fútbol, y trato, en general, alguna consulta online o alguna imagen que me mandan, y la verdad que lo hago con mucho gusto, estar siempre involucrado y poder seguir, bueno, interactuando, participando, ayudando a mi querido esportivo, ¿no? Ya, ya por último, y para agradecerte justamente, ¿qué pensás, cuál es tu lugar, cuando pensás en esportivo, tu lugar preferido, el lugar al que querrías volver, como añorando aquellos momentos? Es una buena pregunta. Así como hincha, me gustaría quizás ir a ver algún partido de fútbol que cuando el esportivo juegue, ahí a alentar, sé que lo voy a hacer en algún momento. Como lugar de deporte, es la canchita de tenis, ¿no? La que estaba en la esquina, en la cual, con tanto cariño, le poníamos polvo al ladrillo, le pasamos el rolo, le pasamos, la regábamos, cuando empezábamos a jugar ya estábamos cansados, una hora ya estábamos trabajando en la cancha. Qué bueno eso, ¿no? Claro, le digo a mis hijos que les cuento un poco eso, que ellos juegan, que tienen todo listo, llegan y se ponen a jugar, y no era el caso, pero la verdad que lo hacíamos con tanto cariño, eso de recuerdo de jugar con el Lucho Vareibar días de semana, él cansado después del trabajo de todo el día, y aparte se levantaba muy temprano, pero hay veces que se desocupaba del tipo ocho y media, nueve, y había días de invierno que nos sorprendía, que eran las once de la noche y estábamos jugando con la luz ahí en la esquinita de la cancha de técnicos, así que esos son muy lindos recuerdos. Por último, ¿qué le decís al hincha, al simpatizante, al socio, al realiquense de Esportivo Relicó, de cara justamente a estos 100 años que quisieras que se vea justamente en el video de los 100 años? Bueno, Esportivo es un gran amor, me acompañó en mi infancia, adolescencia, y yo estoy eternamente agradecido porque las posibilidades que nos da y nos dio Esportivo, y nos está dando ahora, les da cada vez más, son increíbles en el sentido en que esa capacidad, ese apoyo y esa posibilidad de hacer tantos deportes, con muchas posibilidades, son muy difíciles de lograr en otros lados o en ciudades, el poder estar a tres minutos de una cancha de básquet o en una cancha de fútbol, y tener todas esas posibilidades con la vida de ciudad son mucho más difíciles. Y la verdad que es un eterno agradecimiento y seguir apoyándolos y que sigan en este camino, lo que han hecho es increíble en estos últimos años, las subcomisiones, los grupos, lo que están construyendo, edificando y progresando, es un complemento fundamental para el desarrollo sobre todo de los chicos, de la juventud del pueblo. Miguel, te mandamos un abrazo muy pero muy grande, el recuerdo siempre de los reliquenses, de vos, de toda tu familia por supuesto, es un gusto haber charlado con vos. Muchísimas gracias Luis, saludos a tu papá, y que siempre lo recuerdo, y un gran abrazo para todos los reliquenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!